¿Qué te parece Betsy? ¿Betsy? ¿Qué Betsy? Betsy Tourne Esa chica me gusta Sí ¿Qué os parece? Sí, sí, a mí también ¿Y a ti? Sí Bueno, no sé Pero si no puede ya ni cantar Mira, una ronda que invita a la casa A mí me encanta Por supuesto que me gusta, claro Es apasionada con su trabajo Le gusta más que yo Uf, divino ¿Por qué? Sí, ¿por qué? Porque es fresca y graciosa Voila, cien Puerta por puerta En plan vieja escuela ¿Vuelve un poco y se ve más? Es broma Voy a bailar una salsa de un Raúl Que no olvidará fácilmente ¿Qué quieres decir? Me lo imagino ¿Y qué más ha hecho? Del teléfono erótico esto, ¿sabes? Me suelen llamar a las tantas Yo lo cojo Nadie me oye Bueno, no es verdad Que yo es mi niña A ver, es pequeña y no se entera Bueno, quita Algo de información seguro que le llega ¿Y qué quieres que te diga? Para cuando sea mayor le vas muy bien Porque aquí sea un poco marranita ¿Me estás enroleta con una tía? M'encanta el teu culet Tens un culet preciós Molt ben posat Duret En una forma que m'agradaria apretarlo Així Obrim-te las natges Sí, muy graciosa Pero mete unas que... Es que se lo toma muy en serio Es muy exigente ¿Lo estás haciendo todo? ¿Lo estás haciendo todo? ¿Estamos hablando de una actriz cómica resultona? No, señor También le va el drama ¡No! ¡No! Luego vino súper arrepentido a la habitación A pedirme perdón llorando y todo Pero le perdoné una Y otra Y muchas veces... Perdón Desde que ya me cansé de tanta paliza Y me dije Mariona, basta Paro de perdonarle No puede ser Y ahora lo tengo delante Y no la conozco No es la misma persona Me encantaría poder ayudarle Pero es que no sé cómo No lo sé Bueno, vale ¿Y teatro qué? Está en ello Podemos seguir sus pasos a través de su página web Tiene una página web ¡Bien! Lo sabía Voy a verla ¡Corten! ¡Bien! ¡Gracias!